Música 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 Bienvenidos otra vez a la mermelada Noticiero Clase Auntan Y su presentadora favorita, Bruticia Malhecha, bueno los patrocinadores De la semana que tenemos hoy Es República Banana, las republiquetas Que el imperio sabe invadir Y también tenemos Otro patrocinador que es El envío 484 ¿no? O 482, bueno algo así Son los envíos más rápidos del mundo según El Ministerio de Justicia y Otro patrocinador especial es Música Muy bonito, bueno Y aquí tenemos a acompañar otra vez a nuestro Profesor, el magnánimo, el mejor, el único En el igualable Profesor Quintiliano Da Vinci Muchas gracias Bruticia Disípulos del mundo Para mí es un honor estar aquí En el noticiero que las ha juntado Bueno vamos ahora con las noticias de la semana De acuerdo La principal, la de John Bolton Yo escuché algo que hablaban sobre las redes sociales Que él tenía un librito Una compañera acá que decía algo sobre el mercado No, Bruticia, no Esas son las bromas de los memes Lo que decía en la carpetita amarilla Era que iban a usar a Colombia Como plataforma para invadir a Venezuela Trayendo 5 mil soldados 5 mil tropas o tropas Y eso es espeluznante, Bruticia Ay no, pero tú tienes que respetar que es mi forma de ser Ay Bruticia, me imagino que te estarás refiriendo Aquella entrevista del candidato, ex candidato Sergio Fajardo Quien dijo cuando le preguntaron Si iría al plantón contra el fiscal Que él acostumbraba a no asistir a eso Porque él respetaba a quien lo había investigado Imagínense Yo pensaba que esa frase era una frase femenina ¿Aquella frase cuál es? Es mi forma de ser No, no puede ser Se convirtió en tendencia Pero es claramente para mí una connivencia Con una persona que está siendo el fiscal investigado Que es muy, muy estigmatizado por la opinión pública Ay pero, lo que yo sigo es que Ese hombre tiene mucho que pensar O sea, es una persona muy valiosa Es un filósofo Llegó el correo, llegó el correo ¿El correo? ¿Qué será? Las cartas de amor Ay, el horóscopo, el horóscopo ¿Sí? No, Bruticia, nuevamente no Por las barbas de Noé Ay, no Se trata de Ni más ni menos Que el gobierno colombiano El ministerio de justicia Envió una carta a los Estados Unidos Para pedir pruebas En el caso de Santrich Y por no pagar 20 mil pesitos El envío se fue mucho más lento Y ahora está navegando por el canal de Panapá Ay, pero tú siempre criticando a mi gobierno Tú tienes que respetar a my president Y my vice president Que son los mejores ahoritica Y Santrich Que hombre tan feo Debería meterlo a la casa Sin necesidad de pruebas Bruticia Esas decisiones de El my president Como usted dice Y my vice president Fueron los que decidieron Nombrar a un general Que estaba Invinculado a las investigaciones De los falsos positivos No, déjame terminar a mí Yo sé que es un general Que utiliza inteligencia Para los falsos positivos Pero lo mejor es que O criticador lo utilizar Para proteger a los líderes sociales Matar dos pájaros De un solo tiro Eso es totalmente cruel Para mí Es como poner a los ratones A cuidar el queso Inaudito Totalmente inaudito Televidentes Pero Tienes que respetar Que es mi forma de ser A mí la papa criolla A mí la papa criolla Llegó en el cabo Ese aviso Me hace acordar De la última temporada La quinta de los puros criollos Que ya está al aire Que ya está al aire Por señal Colombia Amigos Que eso es un programa Para mamertos Que porquería programa Solamente lo es mamertos Nuevamente Estigmatizando a la gente Por su forma de pensar Ay no Yo lo único que le defiendo A esa vaina RTBC ¿Cómo se llama ese baño? El gerente El que dirigía Eso Lo único que defiendo Es que Mike President Lo siguió dejando En el mismo cargo O sea Lo apoyaron Como debe ser Zeus Que he hecho de malo Para merecer Como compañera De ser la fruticia No ¿De qué? Eso significa Que se está Patrocinando La censura Desde el estado Eso no puede ser posible Es una vergüenza Es una vergüenza Creo que en este momento Convendría muchísimo Que recapacitaran Y que atendieran Lo que la gente dice En el clamor de redes Di todo lo que quieras ¿Qué estás haciendo? Poniendo en marcha La economía naranja Respeta a los televidentes Ah Estás consumiendo Vitamina política ¿No? Es que Mike President Dice que la economía naranja Es lo mejor Para los artistas Los creativos Y toda la gente Que quiere hacer Promover aquí La cultura El emprendimiento De Colombia No puede ser posible Eso seguramente Lo estás diciendo Por la locución El trino De la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Que dijo Que ante la muerte Del libretista Fernando Gaitán Dijo que él era Una galiz De la economía naranja Eso es un irrespeto Pretender forzar Una economía A la memoria De un gran libretista De una novela Como Betty la Fea Eso es economía naranja No, no puede ser posible Pues según Mike President Mike Vice President Dicen que eso es La economía naranja Del país Yo creo que Para que me des Un poquito De naranja Yo creo que lo bueno Sería ir a las calles A que Averigüemos Lo que Bobby Entrevistó Creo que A un público Muy selecto De aquí de la ciudad ¿Te parece si vamos? Bueno Vámonos con nuestro reportero Por favorito Claro que él Hoy también Entra al aire Eso es una nota Que ya tenemos Pregrabada Para ver Que es lo que piensa La gente Muy bien Bobby entonces Veámoslo entonces Bobby Vamos a ver con usted Bobby Hola amigos Yo soy Bobby Belardo Aquí en nuestra hermosa Ciudadilla Vicencio Aquí en el barrio San Fernando Por un lado De las universidades Vamos a entrevistar A nuestros hermosos estudiantes Y les vamos a preguntar ¿Sí o no A la guerra en Venezuela? ¿Sí o no A la guerra en Venezuela? No ¿Y por qué no? Porque nos afectaría a nosotros Ah bueno Gracias No olvides seguirnos en la red No, no A la guerra en Venezuela No No a la guerra en Venezuela No No a la guerra ¿Por qué razones no? Porque todos somos seres humanos Y necesitamos la libertad Porque cuando hay guerra Se afecta más a la población civil Que a los verdaderos Que hacen la guerra ¿Qué piensan de las personas Que le dicen Sí a la guerra con Venezuela? Inhumanos Porque primero que todo Somos hermanos Somos una sola patria La guerra La guerra no es la solución De las cosas Hay otra manera de solucionar las cosas ¿Sí o no A la guerra en Venezuela? No ¿Por qué razones? Porque La libertad de un pueblo No se soluciona Con armas Diría yo ¿No? ¿Cuál creería usted Que es la solución? No sé Si no No lo he pensado Pero el diálogo Puede ser una de las soluciones No ¿Por qué razones cree que no? No sé Se aumentaría más El conflicto Entre Entre el Entre el mismo pueblo venezolano ¿Qué piensas de las personas Que le dicen Sí a la guerra en Venezuela? Bueno Que están mal En guerra siempre Porque Estados Unidos Nos tiene invadido hace rato No Ninguna mano Ninguna En ningún momento No 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 ¿Cómo se le ocurre Una guerra en Venezuela? No 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 Es una salida Mejor negociar No No ¿Por qué creería usted que no? Porque hay muchos intereses Atrás de solamente una pantalla De humo No ¿Qué piensas de esas personas Que le dicen sí a la guerra? Que están locas No estoy de acuerdo No No Que no le conviene a nadie No ¿Por qué creería que no? Porque no es mejor la paz Todas las veces No 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 Jamás No ¿Por qué creería que no? Es un país hermano Y no es la forma En que participe Colombia En ese tipo de decisiones Que son solamente De la República de Venezuela ¿Qué piensas de esas personas Que le están diciendo Sí a la guerra? Pues Están manipuladas Totalmente Tienen un desconocimiento Total en lo que realmente Está pasando Si bien No estoy de acuerdo Con el gobierno De Nicolás Maduro Colombia Nada que ver En esa situación Ay no Eso estuvo muy feo Esas entrevistas Yo creo que Pudimelardo Se fue para otro sector La gente Es como Humana Que paz La gracia Si a Venezuela Meterse Era con todo Y darle a ese A ese Maduro Hacerlo popón Por el báculo De Poseidón ¿Por qué dices Esas cosas Tan descabelladas? Muy al contrario Felicito a la producción Que por fin Se sale del centro De la ciudad Y va a las universidades Gente estudiada Que comprende La calamidad De la guerra Y que están en contra De las intervenciones Militares No Yo creo que Yo si estoy en desacuerdo Yo hago lo que My president Dice que hay clase Bueno My dos Y my two presidents No lo puedo creer Felicitaciones estudiantes Realmente un orgullo Y algún día Nos encontraremos En clase Pero ¿Tú qué estás leyendo A esta noticia? ¿Por qué no prestas atención? El noticiero Estás muy distraída Estoy viendo Una revista Un catálogo Para comprar unos calzones No es que no alcance A comprar la revista Semana Ah Pero Quien sí pudo Comprar La revista Semana Fue el grupo Jilinski De esa manera Amables televidentes Se cierra el circulito Porque todos los grandes emporios Empresariales Como se puede ver en la imagen Compraron a los grandes medios De esa forma Ya no hay verdad posible Bueno ¿Y qué tiene de malo? O sea Eso es economía Y my president quiere economía para el país ¿No entiendes? Nos están robando La verdad ¿Quién dijo robando? Yo creo que uno tiene que ser protegido a toda hora Ah Ya sé ¿Por qué sacaste el arma? En alusión A Ese pedido De tener mayores libertades Para el corte de armas Como lo están exigiendo Los ganaderos Allá en el Cesar Y en otras regiones del país Es que es obvio No No es obvio Tú sabes que cuando My president El El Fitz president Estuvo Allá De gobernador En Antioquia Él Él Promovió muchas cosas Como esas Es revivirlas Convivir Es que Revivirlas Convivir Es que no es necesario Escuchad ¿Qué está pasando? ¿Eso es contólogos Doña? ¿O ¿Aviso? No Montoya no corre Ya en la F1 ¿Ya no corre? Él está en Estados Unidos En otras categorías Pero Nos hace recordar Del fiscal Sí ¿Quién dijo? Una extraña teoría Según la agencia France Press La tesis del fiscal Para explicar el bombazo Del ELN En la escuela de cadetes Tiene la cosa descabellada De que En un punto Estaba el carrobomba Y luego Por arte de Revivir Lo que estaba En otro punto Significa que Tendría que haber Corrido A 300 kilómetros Por hora Como un bólido De la fórmula 1 Pues yo creo Que eso es algo Totalmente normal ¿Tú crees Más bien Que el fiscal También encima De todo Es automovilista? Yo creo que sí Pero yo creo Que eso es normal Un carro Pede andar a esa velocidad No Pero el carrobomba Se explicó En muchas noticieros Que iba muy despacio La tesis del fiscal Es una vez más Un absurdo total Como siempre En contra Más bien Sabes que Dejemos este tema Y vamos a ver Un video Donde aparece My first president Nuevamente Presidente Nuevamente Por favor Hudson Y que buscaría En el periodismo Cómo Neutralizar La noticia Lo dije Lo dije Ayer No 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 te metas Con Yo lo que creo Aquí Es que Ustedes Están Queriendo Ocultar Todo ¿Verdad? No Como acontece Con alguna represa En Antioquia ¿Estás hablando de hidroituango? Hidroituango Hidroituango Que cuando se desborda Ha escargado Donde existían Fosas comunes De masacres Es un exabruz Construir una represa De agua Que da vida Sobre la muerte Yo no lo puedo justificar ¿Qué es esto? ¿Qué protes? Si es por meterte Como expresión Gracias Bueno Ya Digo que ya no hay intervenciones Malintencionadas Aquí en el programa Vamos a seguir Ahora con las pompadas De la semana Con Nuestro reportero Bobín Velardo Y Quintilano Gracias por hacer silencio Hola Bobín ¿Cómo estás? Hola noticias Hola Rocasio Estamos al aire Estamos al aire Bueno Esta es la nueva emisión Con Bobín Velardo Hola amigos Y así Bobín Velardo Aquí estrenando sección ¿No? La bobada de la semana Si Bueno La bobada número uno Es Samuel Hoyos El candidato A la alcaldía de Bogotá Puso su cuenta de Twitter El plan de gobierno Y puso herramientas Sinachi Herramientas sinachi Yo pensé que era sinachi ¿No? Bueno Como dice Gabriel García Márquez Lo importante es una ortografía Sino comunicar ¿No? Si Bueno La bobada número dos El desquite de las mujeres Con los gringos Ah Que supuestamente Los hombres se aprovecharon De las médicas Y ahora ellos Se van a aprovechar De los soldados Que van a enviar aquí ¿No? Pero quien se va a aprovechar De eso ¿No? Uy Surticia Bueno Bobada número tres Manda casca de apunet Plástico 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 No me era Es que supuestamente Estaban emboliendo En plástico La mandarina Y el aguacate Ay Que bobada Ay mejor Casca Que pereza Vamos a estar pelando Allá Ay Contamina No Bobada número cuatro El petardo a China Ah ¿Mandaron una bomba? Si Manguito El senador Manguito Lo enviaron allá Y dijo que sí Que era un petardo Para China Pero el fin ¿Qué? ¿Se llama Manguito O se llama petardo? No No sé No Bueno Es el lado Bueno Este es el abogado de la semana Mami estoy triunfando Mami Por favor Por favor Quintilia No vete No molestes ahorita Ahorita más tarde hablamos Ay bueno Aquí también practicamos La censura Sí Pero no digas eso No Realmente que estamos En vivo y en directo Así Bueno Más bien Vamos a despedirnos De nuestra audiencia Y decirles que Gracias por estar con nosotros No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales No olviden ¿Cierto? ¿Sabes? Sí Seguir en nuestras redes sociales No nos olviden Seguido yo Más de uno Nos vemos en la próxima edición Emisión Ah Y otra vez hablando En la próxima emisión Los sábados A las seis y media De la tarde Chao Chao